Ahora que ya no estás solo quiero que vuelvas Busco una respuesta desde el balcón Grito al cielo y con miedo escucho el silencio Es tan dura tu ausencia en este rincón Ahora que cada loco está con su tema Y que solo hay dos pies bajo el edretón Miro por la ventana y veo la nada Ni un leve reflejo en la habitación Nunca te olvidaré Allí donde tú estés Voy a quedarme aquí un ratito Pero tú espérame Voy a quedarme aquí un ratito Pero tú espérame Ahora que todo está bien Llegan los recuerdos De cada minuto a tu alrededor Fotos en blanco y negro pasan corriendo Pero en la memoria son de color Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Allí donde tú estés Voy a quedarme aquí un ratito Voy a quedarme aquí un ratito Pero tú espérame Voy a quedarme aquí un ratito Oh, 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 oh Voy a quedarme aquí un ratito Pero tú espérame Voy a quedarme aquí un ratito Pero tú espérame Pero tú espérame Pero tú espérame Voy a quedarme aquí un ratito